El Proyecto Cubagua Los niños que estuvieron viendo clases aquí en un espacio que les prestó el agudo Todo eso había aquí El Presidente venía para acá Y aquí me renchería Era que iba a llegar el Presidente Todo estaba preparado aquí para eso A las 3 de la tarde me llama el Teniente Me dice Mario El Presidente no viene Chávez que venía para acá El Presidente no viene porque se enteró que aquí en Cubagua no había nada Supuestamente había probado Bueno, sí, llegó a probar Hasta 3.000 millones de bolívares Y absolutamente nada se hizo Hice muchísimas gestiones para tratar de buscar la explicación de por qué ese proyecto se abortó Que qué pasó con el dinero que se iba a invertir ahí Venezuela padece el síndrome de Cubagua Este país no tiene una infraestructura que sustituya la riqueza que produce el petróleo Entonces, de la noche a la mañana también podía pasar lo que le pasó a Cubagua ¡Exceleroramiento! ¡Al fin! ¡Fu! 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 Gracias.